Hola a todos y todas, este vídeo es un poquito de consulta, de información y demás respecto al 2016 de este canal. Lo primero de todo, he visto que os gustan mucho las secciones tipo de mi escritor favorito, deciros que quiero seguir haciéndola. También he informado que si os gustan las reviews de libros, tengo abierto un canal en el que hago reviews de libros y de los libros que compro y demás. Os dejaré el link aquí abajo en la cajita de información. Pero también me gustaría que me dijera si queréis que vuelva a traer la sección de reviews de libros a este canal o si queréis que lo siga teniendo en ese canal. Ya me diréis algo, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. También me gustaría que me dijerais nuevas secciones que queréis ver en el canal o cosas que os apetecería que hiciera o que grabara o lo que fuera. También me lo dejáis aquí abajo en la cajita de información. Decir que este año voy a intentar subir tres vídeos fijos a la semana, como hasta ahora, pero voy a intentar subir alguno extra. No sé el día, seguramente sería uno de los de fin de semana o un lunes, pero aún no lo sé. Pero eso, grabar un vídeo extra. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Es cortito, pero un poco así informativo de preguntaros cosas y demás. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta. Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!